¿Qué es la responsabilidad de la Consejería de Salud? ¿Qué es la deuda a 100.000 profesionales del SAC? Y es un montante entre 18 y 20 millones de euros. Creemos y lamentamos todos los sindicatos que después de las declaraciones de Jesús Aguirre, comprometiéndose al pago de este CRP, ahora se eche para atrás. También queremos decir que el CRP del año 2020, aprovechamos para que, aparte de pagar el 2019, también se pague a los profesionales que han estado luchando contra la pandemia y creo que se merecen un respeto. Un respeto y, aparte, pues bueno, si normativamente está aceptado y aprobado que los profesionales del SAC cobren un rendimiento, una paga por su rendimiento en el trabajo, que además que se pague ahora en este momento tan difícil. Gracias. 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 Gracias.